¿Dónde están las plantas? Y los zombies con el pitufo ¿Dónde están? No podrán estar Hay cámara de seguridad, puedo checar Pero, ¿le digo a los chicos? O sea, ¿las plantas y los pitufos que desapareció? No sé Pues vamos a intentarlo Oye, piso una flor, piso una flor A veces apareció un lanzamayt, mi hermano mayor y pitufina ¿Qué? No es una broma, ¿verdad? No, ya siempre caían las bromas Ok Vamos acá Ey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es súper pitufina ¿Ha saltado? ¿En serio? Yo creo que Te unirás a mí para hacer malvadas Y pelear Y pelear Y contratar a un ejército contra ellos Y dar pistas Y dar pistas para que encuentres a sus amigos favoritos Ok Va mismo para ti Ok Ok Pero para que no quieran Y tener aquí algo para hipnotizarlas ¿Cuál es la primera pista? No sé No sé Ah, mira, allá hay una Guau, es cierto Dice Pelear abajo blanco piso No sé No sé Yo sé qué voy a ferir Eh ¿Para qué vamos a conseguir? Lanza maíz Uy, tiene que serlo Tiene que serlo Papi, pitufo Hazlo, hazlo Ok Ok, vamos Sí Están listos para perder Mejor dicho Tú estás listo para perder Ustedes Ya verás Han comido Pero... Entonces ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Muchos Sí ¿Qué voy a hacer? Gracias.